Cuba Información Gracias a Wikileaks podemos saber quién es el que realmente habla por boca de algunos representantes políticos que de cuando en cuando exigen libertades a Cuba. El 21 de mayo del año 2008 seis diputados reclamaban en el parlamento de Costa Rica la liberación de los llamados presos políticos en Cuba y el respeto de los derechos humanos en la isla. En su discurso mencionaban a las damas de blanco, la guerra fría y hasta la crisis de los misiles del año 1962. Pero todos esos temas no se les ocurrieron a los parlamentarios costarricenses. El diario de este país, La Nación, basándose en cables revelados por Wikileaks, publica que la embajada de Estados Unidos en Costa Rica acudió a la representante del Partido Liberación Nacional en el parlamento costarricense para proveerle orientación y temas de discusión para ser utilizados en los discursos de los seis parlamentarios. ¿Qué ocurriría si, al igual que ha hecho La Nación, otros grandes diarios con acceso a los cables de Wikileaks, el diario español El País, por ejemplo, publicaran los despachos de las embajadas estadounidenses en fechas cercanas a las denuncias contra Cuba de determinados grupos parlamentarios? Seguramente descubrirían que el don de adelantarse a los discursos de sus amigos por parte de la diplomacia norteamericana no es casual, sino que se engloba en una estrategia de guerra contra Cuba en la que cuentan con peones y lacayos de todo tipo, entre los que destacan las propias empresas mediáticas de tantos países. ¡Gracias!